Muy buenas tardes, queridos amigos de Ticates.cl, espero que todos ustedes se encuentren muy, pero muy bien el día de hoy. Les hablo, o les hablaré hoy día acerca del funcionamiento de la motocicleta. Espero que todo, espero que todos hayan vuelto muy bien, cierto, de este merecido descanso que tuvimos de fiestas patrias, cierto, y espero que todos lo hayan pasado y hayan descansado súper bien, ¿ya? Así que eso, bienvenidos de vuelta, cierto, a la realidad, y vamos a estudiar un poquito hoy día acerca del funcionamiento de la motocicleta. Le mando un saludo al amigo Benjamín, que se encuentra conectado en este momento. Benjamín, si tú te quieres comunicar conmigo, tienes que hacerlo a través de la sección de preguntas, que está acá abajito, ¿ya? En esa parte, tú puedes poner consultas, comentarios, si quieres contar un chiste, lo puedes hacer ahí, no hay ningún problema. Lo que se le ocurra, ahí me lo comunica, ¿ya? No hay problema. Eso. Le mando un abrazo a todos los que van a estar viendo también esta grabación a cualquier hora de la tarde o de la mañana, ¿ya? Así que, o de la noche también puede ser, ¿ya? Así que esperemos que todo esté muy bien, que a todos les sirva lo que vamos a ver hoy día, y comencemos. Entonces, dice, tema 2, funcionamiento de la motocicleta. Dice, en esta unidad aprenderemos el funcionamiento de una motocicleta en su interior, hablando del motor, el chasis, y el resto de sistemas que la hacen funcionar. También trataremos cómo realizar un buen mantenimiento de ruedas neumáticos, frenos y espejos, y cómo las fuerzas físicas inciden a la hora de manejar una motocicleta. ¿Qué es lo que vamos a ver primero? Lo que vamos a ver primero, ¿cierto? Va a ser el famoso chasis, ¿ya? El chasis es una estructura metálica, normalmente, comúnmente, de color negro, ¿cierto? Y que une todas las partes de la moto. Rueda delantera, rueda trasera, motor, suspensiones, ¿cierto? Basculante, telescópicas, asiento, estanque, todo va unido al chasis. El chasis hace que todas estas partes formen una moto, ¿ya? Podríamos decir que el chasis es una de las partes más importantes de la moto. ¿Por qué? Porque es una parte que prácticamente no se puede cambiar. ¿Se puede cambiar? Sí, se puede cambiar, pero es muy difícil justificar, por decirlo así, SK. ¿Por qué? Porque en el chasis va el número de la motocicleta, ¿ya? El número, el código de la motocicleta. Este código, ¿cierto? Permite identificar esta motocicleta en cualquier lugar del mundo, ¿ya? Usan los mismos códigos que usan los automóviles, ¿ya? Es un BIN o un código de chasis o un número de chasis que tiene 17 caracteres. Esos 17 caracteres forman, ¿cierto? Un código único para cada vehículo. No para cada modelo, para cada vehículo específico. Es decir, tu moto tiene un número de chasis y ese mismo número de chasis no lo tiene ninguna otra moto en el mundo, ¿ya? Muy importante. Entonces dice que el chasis o bastidor de la motocicleta es como el esqueleto del vehículo. Es donde se instalan la mayoría de los elementos. Lo más importante son la horquilla delantera y el brazo basculante. Después, recuerden que la horquilla delantera permite la suspensión de la rueda delantera, ¿ya? Que se contrae y se expande a medida que la moto va pasando por irregularidades. Y cuando hablamos del brazo basculante, hablamos precisamente de un brazo, ¿cierto? Que va hacia la rueda trasera, ¿cierto? Un brazo doble, podríamos decir, uno por cada lado, y que permite que la rueda trasera también pueda subir o pueda bajar, ¿ya? En ambos casos, las suspensiones tienen resorte en espiral que hace la parte de la suspensión, es decir, que el vehículo conserve una cierta altura, y la parte de una parte de suspensión, y otra parte de amortiguación, que hace que el vehículo no quede oscilando, es decir, subiendo y bajando, ¿cierto? Cuando llegamos a cierto... Cuando llegamos a cierto... ¿Cómo decirlo? Cuando llegamos a cierto bache, ¿ya? Por ejemplo, pasamos por un bache, pasamos por un lomo de toro, si los amortiguadores están malos, el vehículo va a empezar a rebotar. Eso pasa en una moto, pasa en un auto, pasa en un bus, en lo que sea, ¿ya? Va a empezar a rebotar, va a empezar a rebotar y va a ir oscilando, así como saltando, ¿ya? Eso es malo para la conducción, ¿ya? También es malo para el confort, pero principalmente para la conducción, ¿por qué? Porque con esa conducción, ¿cierto? La rueda va variando su presión, es decir, en un momento agarra más, en un momento agarra menos, ¿ya? Por eso es importante mantener la suspensión y la amortiguación en las mejores condiciones, ¿ya? Estos amortiguadores telescópicos funcionan con aceite en su interior, ¿ya? Funcionan moviendo una porción de aceite de una cámara hacia otra cámara, ¿ya? Esto disipa energía y hace que el vehículo pueda, ¿cierto? Ser más estable. ¿Cuál es el problema? O ¿en qué deberíamos fijarnos nosotros? Debemos fijarnos siempre en que nuestras suspensiones no presenten fugas de líquidos, ¿ya? Si hay fugas de líquidos en nuestras suspensiones, el problema que vamos a tener es que esta fuga va a empezar a irse hacia afuera, vamos a empezar a perder aceite y en algún momento va a pasar de una fuga pequeñita a una fuga grande, ¿ya? ¿Ya? Entonces es muy importante esto de la fuga de aceite, combatámosla apenas aparezca. ¿Cómo sé que una suspensión tiene fuga? Súper fácil, porque en el borde donde van los sellos, ¿ya? Que digamos que es un tubo grande y un tubo más pequeño que va por dentro, ya sea hacia arriba o hacia abajo, ahí justo en la división de los dos va a haber una parte de goma. En esa parte de goma voy a tener, ¿cierto? Una filtración de aceite, ¿ya? Esa filtración de aceite va a hacer que yo tenga problemas en mi moto, ¿ya? Esa filtración de aceite va a hacer que mi moto cada vez ande un poco peor, ¿ya? Y otro problema importante es que como va a andar un poco peor, voy a ir disminuyendo mi calidad de conducción y lo más terrible es que es tan lento el deterioro que no me voy dando cuenta y después voy a andar en una moto que anda muy mal y en realidad yo no lo voy a percibir tanto. ¿Por qué? Porque me voy acostumbrando a ese deterioro en la conducción. Por eso siempre que en esta gomita que divide el fierro que va por dentro del fierro que va por fuera o el tubo que va por dentro del tubo que va por fuera. Siempre que pasa esto, ustedes deben llevar su moto a que la revise una persona especializada. ¿Para qué? Para que cambie los sellos. Al cambiar los sellos no va a tener más fugas, ¿cierto? Y va a funcionar mucho mejor la moto, ¿ya? A las telescópicas también se le hace cambio de aceite en algún momento dependiendo el manual de fabricante, que es lo que dicen, ¿ya? Muy, muy importante esto, queridos amigos, ¿ya? Muy, muy importante. Entonces, dice que para regular el peso del conductor debe realizarse en un taller especializado para no dañar el sistema de amortiguación. Los sistemas de amortiguación, sobre todo en su parte trasera, hay algunos que en la parte delantera también lo tienen, pero sobre todo en su parte trasera, se puede regular la dureza. Y con la dureza también puedo regular la altura. Por lo tanto, cuando yo regulo dureza o regulo altura, ¿cierto? Voy a hacer que la moto ande inclusive mejor. Pero si no sé hacerlo, puedo hacer que la moto ande peor. Por lo tanto, siempre debo hacerlo con un profesional. Si es que yo no tengo conocimiento suficiente, hazlo con un profesional. No estoy hablando de hacerlo con un experto de la marca. No, estoy hablando con alguien que sepa hacerlo bien. Si lo puede llevar a la marca, probablemente mejor, ¿cierto? Pero si no, no tengo las posibilidades de llevarlo a la marca, al menos hacerlo con alguien que entienda de este tema, ¿ya? Un segundo, por favor. ¿Qué es lo que se puede llevar a la marca? ¿Qué es lo que se puede llevar a la marca? Una persona que entienda del tema. Y las fugas, aunque sean pequeñas, debemos combatirlas lo más rápido posible, ¿ya? Sube no importa. Sigo. Ahora pasamos a hablar del famoso motor, ¿ya? Todas las motos, todos los vehículos tienen motor de distintos tipos, inclusive en la actualidad, hasta motores eléctricos se están masificando en los vehículos, ¿cierto? Pero es importante entender, ¿cierto? Que la mayor parte de los motores, sobre todo en las motocicletas actualmente, son motores de combustión, son motores que usan gasolina y son motores de cuatro tiempos. Aquí, en la imagen, ¿cierto? Ustedes pueden ver motores de cuatro tiempos y motor de dos tiempos. Estos dos tipos de motores, ¿cierto? Los podemos ver en una moto, pero el de dos tiempos, casi nunca. El de cuatro tiempos, casi siempre, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a explicar? Vamos a explicar principalmente el motor de cuatro tiempos. Pero yo le voy a explicar ahora por qué uno se llama de dos tiempos y por qué el otro se llama de cuatro tiempos. Estos motores de dos y de cuatro tiempos tienen un principio de funcionamiento algo diferente. En el motor de dos tiempos, el pistón, que es este que está aquí, que en su normal funcionamiento, este es el cigüeñal que gira abajo, ¿cierto? En su normal funcionamiento, este pistón baja y sube, baja y sube, ¿ya? Y este también, el cigüeñal gira abajo, ¿cierto? Y el motor, ¿cierto? Baja, sube, baja, sube, etcétera. ¿Ya? Entonces, estos dos motores permiten que la moto pueda andar. En este caso, este motor se llama de dos tiempos porque lo que hace es baja, sube y aquí hay una explosión. Baja, sube, explosión. Baja, sube, explosión. Es decir, cada vez que sube acá, el motor, ¿cierto? Baja, o sea, el motor genera una explosión. Cada vez que el pistón está acá arriba, el motor genera una explosión, que es lo que se necesita para que el vehículo avance, ya, sea el que sea. Acá es distinto. Acá baja, sube, baja, sube, explosión. Baja, sube, baja, sube, explosión. ¿Qué nos dice eso? Que este, para que exista una explosión, solamente hay dos movimientos del pistón, uno para abajo y uno para arriba. Dos viajes del pistón, le digo. Un viaje de arriba hasta abajo y un viaje de abajo hasta arriba. Dos viajes, dos movimientos, dos tiempos. Acá tengo admisión, compresión, ahí hay explosión, ¿cierto? Baja, escape, admisión de nuevo, explosión, aquí al explotar baja, ¿cierto? Y escape. Entonces aquí tengo admisión, explosión, perdón, admisión, compresión, explosión, escape, ¿ya? Ahí tengo cuatro movimientos, uno para abajo, otro para arriba, otro para abajo, otro para arriba. Cuatro movimientos, cuatro viajes del pistón, cuatro tiempos, ¿ya? Este que está aquí usa válvulas, ¿ya? Que se abren y se cierran. Este que está acá usa lumbreras. Cuando el pistón baja por debajo de esta línea, hace que el aire fresco entre, ¿cierto? A esta zona y hace que los gases de escape salgan por esta zona, ¿ya? Entonces, este motor, comparativamente al mismo cilindraje entre este y este, este motor es más potente, ¿ya? ¿Por qué? Porque genera más explosiones en el mismo espacio de tiempo y en las mismas vueltas. Pero este, quizás es un poco menos potente, pero este motor es más dócil, es más fácil de trabajar, es más fácil de controlar, y lo más importante, contamina muy poco. Y este contamina mucho en comparación a este. Por eso este tipo de motores se dejaron de utilizar para la vía pública, ¿ya? Antiguamente existían inclusive automóviles de dos tiempos. En la actualidad, publicados en alguna parte, así como Chile Auto, en Market Play, qué sé yo, yo he visto en mi vida un solo auto de dos tiempos publicado, ¿ya? Entonces, autos de dos tiempos existieron, sí, pero se dejaron de utilizar. Motos de dos tiempos existen, sí, pero no para la vía pública, principalmente las motos de dos tiempos se utilizan en la competición, ¿cierto? Por ejemplo, en estas motos que saltan en el aire, los pilotos hacen truco, ¿ya? Ahí se utilizan motos de dos tiempos y también en un deporte que se llama trial, ya también otras disciplinas, pero como de lo que yo más me acuerdo en este momento, pero motores de dos tiempos para usarlos en la calle, prácticamente no se ven. Y si anda alguna moto por ahí dos tiempos que sea legal para calle, es porque probablemente es una moto muy antiga, ¿ya? El motor de dos tiempos usa un cárter con aceite. El motor de cuatro tiempos no usa aceite en el cárter. El motor de dos tiempos mezcla aceite y combustible y eso entra por aquí y eso se quema. El motor de cuatro tiempos, ¿ya? Solamente se le mete gasolina en esta zona y aire, pero no aceite. El aceite está separado en otro lugar, ¿ya? ¿Para qué es el aceite? Para lubricar. En los dos casos lubrican, pero en este caso se está quemando constantemente de forma deliberada. Acá prácticamente no se quema el aceite, ¿ya? Entonces, ojo ahí también con ello, queridos amigos. Ahora tenemos sistema de lubricación. Hablando de aceite, vamos a hablar ahora del sistema de lubricación. Dice, en los motores de cuatro tiempos tiene un sistema de lubricación independiente. Una bomba de aceite envía el aceite a presión a los diferentes puntos del motor para disminuir la fricción, refrigerar el motor y evitar el desgaste de las partes móviles del motor. Siempre controla el aceite con la pauta del fabricante. En un motor de dos tiempos, el combustible se mezcla con el aceite para su funcionamiento, ¿ya? Súper importante. Los motores de cuatro tiempos tienen un sistema de lubricación independiente, ¿ya? En los motores de cuatro tiempos tienen un sistema de lubricación independiente. ¿Qué significa eso? Que el aceite no se mezcla con el combustible. Eso es que sea independiente. Aceite en un lado, combustible en otro lado. Además, los motores de cuatro tiempos, como tiene el aceite en otro lado, ciertos puntos, que es en el cárter, la parte más baja del motor, este aceite tiene que ser succionado a través de una bomba. Esa bomba toma el aceite y lo tira a presión a la parte más alta del motor. Con esto consigue, ¿cierto?, que el aceite se vaya liberando en todos los puntos donde es necesario y vaya lubricando convenientemente todas las superficies que sufren roce y que, por ende, si no hubiera aceite, se desgastaría, ¿ya? Entonces siempre tienes que controlar el nivel de aceite y el tiempo que tiene el aceite para ser cambiado, ¿ya? Ve que el aceite cumpla, ¿cierto?, con el nivel y ve que el aceite también no lleve mucho tiempo porque el aceite tiene propiedades, ¿ya? Por mucho que nosotros siempre que lo toquemos lo vamos a sentir aceitoso, un aceite en buen estado lubrica mejor que un aceite que ya va perdiendo sus propiedades, ¿ya? Dentro de las propiedades que podemos encontrar en los aceites es, por ejemplo, que los aceites, aparte de lubricar, son detergentes, ¿ya? Es decir que tienen propiedades de detergente y que van limpiando por dentro del motor a medida que van pasando. Por eso el aceite se va poniendo negro. Un aceite que lleva muchos kilómetros y que no se pone negro no es un buen indicador, ¿ya? También tienen elementos que se llaman antidispersante, antifriccionante, muchas cosas, ¿ya? Que permiten, ¿cierto?, que el aceite funcione muy bien, ¿ya? Y que se van perdiendo con el tiempo, que eso es lo más importante. Por eso hay que cambiar el aceite. Además, que el aceite, si bien es cierto que en un motor de cuarto tiempo no se quema de forma deliberada ni de forma rápida, sí se pierde a veces un poquito en emisiones evaporativas, ¿ya? Esto quiere decir que cuando el aceite se calienta, una pequeña parte de él se puede evaporar. Y además que una pequeña parte de aceite igual termina quemándose, lo que significa que en el tiempo igual va a bajar un poquito el nivel de aceite. No mucho, no va a bajar mucho, pero va a bajar, ¿ya? No va a bajar mucho, pero va a bajar. Entonces es muy importante entender eso, queridos amigos, ¿ya? Amigo, amigo Benjamín, mándame un dedito para arriba, cuéntame de dónde eres, aquí en la sección de preguntas, para yo también saber y entender que tú me estás escuchando, ¿ya? Ahí mandó un dedito para arriba. Excelente, ahí ya hay comunicaciones, son muy buenos. Cuéntame de dónde eres, amigo Benjamín, en la sección de preguntas, desde dónde te estás conectando. Entonces, tengo el motor de dos tiempos, el combustible se mezcla con el aceite para su funcionamiento, ¿ya? Normalmente uno tiene un mezclador, ¿cierto? Que echa una porción de aceite, echa una porción de combustible, lo bate, ¿cierto? Dependiendo de la mezcla que pide el fabricante, siempre es mucho más gasolina que aceite. Y eso se lo echo al estanque y la moto a. Hay otras motos también que uno lo echa por separado y la misma moto va mezclando, ¿ya? Pero en el fondo usan mezcla, ¿cierto? De aceite y combustible para funcionar las motos de dos tiempos. Benjamín dice, ¿todo claro hasta el momento? Desde Colina, Región Metropolitana. Ya, cuéntame Benjamín si estás o si has aprendido o escuchado algo nuevo que no sabías, ¿ya? ¿Y qué es? Ya, entonces, como resumen del sistema de lubricación. Perdón, tengo un poquito de reflejo. Como resumen del sistema de lubricación, tenemos que el aceite, ¿cierto? Se debe cambiar en el tiempo necesario, ¿cierto? Y por el aceite que corresponde. Los aceites, recuerden que tienen una norma, ¿ya? Esa norma normalmente puede ser ASEA o API, que es una norma que indica la calidad de nuestro aceite, para qué sirve también el aceite. Y también tiene un grado, por ejemplo, 80-90, 20-50, 5-30, etc. ¿Ya? Entonces, importante respetar el aceite que necesita mi moto, ¿ya? Respetar el aceite que necesita mi moto, eso es una de las cosas más importantes. Y otra cosa importante es usar un aceite que esté certificado, ¿cierto? Ya sea API, ya sea ASEA, que cumple alguna normativa. ¿Para qué? Para darle a asegurar así, lo más posible, la vida del motor. Un motor bien mantenido puede durar mucho tiempo. Un motor bien mantenido y de buena calidad puede durar demasiado tiempo, ¿ya? Así que, ojo con ello. Imagínense, yo tengo un auto ahora que ocupo harto. Lo ocupo, de verdad lo ocupamos harto. Lo ocupo yo, lo ocupo mi señora. Ese auto lo tengo en el año 2018. Y recién tiene 100.000 kilómetros. Un motor, ya en las motos es un poquito menos normalmente. Pero, en comparación a un motor de auto, un motor de auto con buen aceite, te puede durar fácil unos 400.000 kilómetros. ¿Ya? Imagínense, yo tengo el auto del 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024. Ese auto ya tiene 6 años. Y tiene un poquito más de 100.000 kilómetros. ¿Cuántos años entonces me durarían 400.000 kilómetros? ¿Ya? Aunque ahí estamos hablando de autos excepcionalmente buenos. ¿Ya? De marcas buenas, de modelos. Pero la verdad que un auto con, inclusive, 300.000 kilómetros, 200.000 kilómetros igual, es harto. Es harto lo que se puede usar un auto con buen aceite. ¿Ya? Puede llegar un vehículo, un motor, al millón de kilómetros, puede llegar. Existen motores que han llegado al millón de kilómetros. Se entiende que han llegado al millón de kilómetros sin desarmar el motor. ¿Ya? Sin tener que sacar la culata, sacar los pistones, sacar toda la parte interna del motor. A eso me refiero con durar un millón cuatrocientos o doscientos mil. Ya que ya es igual es harto. Hay muchos vehículos que tienen un millón de kilómetros, pero que a lo mejor ya le han reparado el motor diez veces. ¿Ya? Entonces, a eso voy. ¿Ya? Ojo con eso. Ahora tenemos, o vamos a hablar acerca del sistema eléctrico. Ahí me habló algo, parece el amigo. Dice, la verdad, estoy empezando desde cero. Ya que me gustaría aprender al máximo. Y cuando entrusemos sobre las clases, estoy estudiando para sacar mi licencia clase C. Qué bueno escucharte así, Benjamín. Ya, espero que esta clase contribuya a tu objetivo. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hablar acerca del famoso sistema eléctrico. Ya que mucha gente le hace quite, muchos mecánicos le hacen quite del sistema eléctrico, pero el sistema eléctrico es algo que debemos cuidar, ¿cierto? Y debemos entender. ¿Para qué? Para que no tengamos fallas catastróficas. Primero que todo, me duele mucho la garganta. Dice, la batería. Vamos a hablar de la batería, primero. ¿Ya? En el sistema eléctrico, lo primero que vamos a hablar es de la batería. Aquí dice que la energía eléctrica para las luces procede de la batería. Es verdad, en ciertos puntos. ¿Ya? Sí procede de la batería, pero a la vez, la batería está alimentada por un generador en la misma moto, que normalmente se le conoce como magneto. ¿Ya? Viene a ser el alternador del auto, pero en la moto. ¿Ya? Dice, la batería contiene ácido sulfúrico que es corrosivo y, por lo tanto, peligroso para la piel. Es decir, que quema la mancha, la destruye. ¿Ya? Le afecta. Al entrar en contacto con la ropa, también podría destruirla. ¿Le qué? Se le hacen hoyos a la ropa cuando le cae ácido sulfúrico. ¿Ya? Y dice que si falta líquido en la batería, póngale únicamente agua destilada. Esto es para las baterías que son con mantenimiento. Que cada vez hay menos. Ya yo hace mucho tiempo que no veo baterías con mantenimiento. ¿Ya? Y además dice que algunas baterías no necesitan mantención. ¿Qué significa eso? Que algunas baterías, ¿cierto? No hay que hacerle nada. Las compras, las usas, dejan de funcionar, se eliminan. Listo. ¿Ya? Entonces, algunas baterías no necesitan mantención. Después tenemos los fusibles. Dice que los fusibles son parte del sistema eléctrico y tienen la misión de impedir el recalentamiento o incendio de los cables. Si la corriente es muy alta, por ejemplo, en un circuito se funde un hilo del fusible y se interrumpe la corriente. ¿Ya? Me pasé de largo. En realidad no debería haber tocado los fusibles todavía. Me voy a devolver de nuevo. ¿Ya? A decirles algo sobre las baterías. Las baterías son el elemento que permite que la moto pueda partir solita, es decir, con un botón, después de que la paramos. ¿Por qué? Porque la batería almacena un poquito de energía eléctrica y con esa energía eléctrica hace girar nuevamente el motor de combustión y el motor de combustión par. ¿Ya? La batería puede dar señales de que está funcionando mal. La primera señal es que obviamente no va a partir el vehículo después que lo paramos. ¿Ya? No está cargada la batería, no va a partir. ¿Ya? ¿Ya? La batería puede ser el sistema de arranque y carga, en este caso, el alternador, o en este caso de la moto, el sistema de magneto, ¿cierto? Que hace que la moto parta o no para. ¿Ya? Estator también le llaman, o rotor también le llaman a este generador que tiene la moto. ¿Ya? Puede ser eso, que la batería no se está recargando cuando la moto está andando y por eso después no para. O puede ser que la batería, aunque le meta carga, no aguanta la carga. Por lo tanto, cuando se para la moto, después no se puede poner en funcionamiento nuevamente. ¿Qué debo hacer ahí? Sacar la batería y poner una nueva. Listo. ¿En qué debo poner atención? Debo poner atención en que la moto no esté, no esté, debo poner atención en que la moto no esté, perdón, en que la batería no se esté calentando, en que la batería no esté deformada, que no se caliente, que no se deforme, y que no bote ningún tipo de líquido. ¿Ya? Si yo veo que la batería se mancha, como que se moja por fuera, si yo veo que la batería se calienta, si veo que la batería se está hinchando o deformando en alguna parte, debo dejar de usar esa batería. ¿Por qué? Porque es una batería que puede estar entrando en corte, ¿cierto? Y una batería en corte, una batería en mal estado, podría inclusive llegar a explotar. Si la batería explota, la explosión de la batería es muy violenta. Piensen que una batería de celular que así es pequeñita, cuando explotan, hacen un buen escándalo. ¿Ya? Imagínate una batería de moto o peor, una batería de auto o de camión. Entonces, hay que tener mucho cuidado con las baterías. Cualquier anomalía hay que dejar de utilizarlas. ¿Ya? Y ahora sí, nos vamos a la parte de los fusibles. Dice, los fusibles son parte del sistema eléctrico. Y tienen la misión de impedir el recalentamiento o incendio de los cables. Si la corriente es muy alta, por ejemplo, en caso de un cortocircuito, se funde un hilo del fusible y se interrumpe la corriente. ¿Ya? Los fusibles son parte del sistema eléctrico. Y tienen la emisión de impedir el recalentamiento o incendio de los cables. ¿Qué pasa con los fusibles? Los fusibles son para proteger el cableado y, en realidad, proteger todo el sistema. ¿Por qué? Porque cuando el fusible está funcionando bien, los cables, ¿cierto? Están aquí. Están funcionando perfecto. El fusible está funcionando bien, el sistema está funcionando bien, todo perfecto. Pero cuando hay un cortocircuito, lo que pasa en el sistema es que pasa más corriente de la que debería pasar. Por lo tanto, el cable no aguanta esa cantidad de corriente y termina cortándose. Si el cable se corta, ¿qué va a pasar? Que nosotros vamos a sufrir las consecuencias de tener que reparar prácticamente todo el sistema eléctrico. Por eso se le pone un fusible. El fusible lo que hace es que, por ejemplo, este cable que está aquí. Imagínense que mis dedos son el cable, obviamente. ¿Ya? Este cable está fabricado para aguantar 12 amperes. 12 amperes, ¿ya? 12 amperes, esa es la cantidad de corriente que puede pasar por el cable sin que el cable sufra daños. Si pasan 15 o 20, el cable se empieza a calentar y se empieza a quemar. Entonces, yo este cable, para protegerlo, lo corto. Y en este corte que yo le hice, lo uno con un fusible. Al unirlo con un fusible, lo que hago es que toda la energía que pasa por el cable también tiene que pasar por el fusible. Pero este fusible, lo pongo y está calculado para que se queme, se derrita, se dañe cuando pasan 10 amperes. Por lo tanto, el cable es para 2 amperes, pero lo fusible es para 10 amperes. Y el sistema que está alimentando este cable solamente necesita utilizar 8 amperes, por ejemplo. Entonces, cuando estamos acá, el fusible empieza a subir, a subir, a subir, a subir, a subir, la corriente empieza a subir, a subir, a subir, a subir. Y cuando llega a los 10 amperes, el fusible se corta y no deja que siga pasando más energía. Por ende, el cable nunca va a trabajar a los 12 amperes. Y por ende, el cable que no trabaja a los 12 amperes se mantiene protegido y no recibe daños por temperatura. Eso es lo importante de los fusibles, queridos amigos. Eso es lo importante de los fusibles, queridos amigos. Que el fusible protege el cable en caso de que haya una alza en la corriente. Una alza en el amperaje. Y otra cosa importante es por qué la gente comete errores con los fusibles. Y esto sí que es muy importante porque es la parte más práctica que ustedes van a ver en el día a día. Imagínate que yo tengo dos cables. Uno positivo y uno negativo. Estos dos cables, el positivo y el negativo, no se tienen que topar. Porque si se topan, generan un cortocircuito y generan, inclusive podría generar un incendio. Si estos cables se topan, me queman el fusible. ¿Por qué? Porque el fusible está protegiendo para que el sistema no se siga a dañar. ¿Qué pasa si se me cortó, cierto, el fusible? De estos dos cables se me cortó. Y resulta que yo voy a poner un fusible nuevo y se me vuelve a cortar. Bueno, ¿se acuerdan del cable positivo y negativo que yo ya estaba hablando? Cuando se tocan este positivo y este negativo, queman el fusible. Y si quedan juntos, cada vez que yo pongo un fusible nuevo, se va a quemar nuevamente. Bueno, imagínate que tengo un fusible de Díaz Pérez y le pongo el fusible de Díaz Pérez, lo cambio por uno bueno, cierto, tengo un fusible de Díaz Pérez quemado, pero lo cambio por uno bueno. Lo cambio por uno bueno y se vuelve a quemar. Lo vuelvo a cambiar y se vuelve a quemar. Muchas veces la gente piensa que el problema es el fusible. ¿Y qué dicen ahí? ¡Ah! Pongámosle uno de 20 amperes para que aguante más. Ahí está totalmente erróneo. ¿Por qué? Porque recuerden que el cable, por ejemplo, aguanta 12 amperes. Si yo le pongo uno de 20 amperes, lo que va a pasar es que primero se va a dañar el cable y después se va a dañar el fusible. ¿Y qué es lo que yo quiero? Que se dañe solo el fusible. ¿Qué es lo que debo hacer en esa situación? Buscar Buscar, cierto, la solución, es decir, buscar dónde está el corte. ¿Ya? Si yo busco el corte, busco estos dos cables que están juntos y que no deberían estar juntos y los separo, dejo de tener ese problema. Como dejo de tener ese problema, voy a cambiar el fusible y el fusible ahora va a hacer que la moto funcione bien. ¿Por qué? Porque yo encontré el problema y separé los cables. Recuerden que el fusible sirve para proteger el sistema y para avisarme que algo anda mal. ¿Ya? ¿Ya? Muy importante. Entonces, ¿cuál es la moraleja de esta historia? Bueno, súper fácil. La moraleja de esta historia es que usted nunca jamás en la vida le cambie la capacidad a un fusible. Si el fusible era de 10 amperes, de 10 amperes lo deja. ¿Ya? Si el fusible es de 20 amperes, de 20 amperes lo deja. Porque si usted le agrega número al fusible, está deteriorando el sistema. Y si usted, por el contrario, no le cambia el fusible, pero lo que hace es ponerle un pelito de cobre, en vez de cambiar por un fusible nuevo, no sabemos cuánto aguanta el hilo de cobre. Por lo tanto, podríamos estar también causando un daño absoluto en el circuito. ¿Ya? Entonces, jamás se cambian los fusibles de número ni de color. ¿Ya? Normalmente, por ejemplo, los fusibles de 10 amperes son de color rojo. ¿Ya? Eso es lo más común. ¿Ya? Y así de otros colores. De 20 creo que es verde y así. De otros colores. ¿Ya? Muy importante. Importante. El motor en una motocicleta se pone en funcionamiento por medio de un sistema de arranque que se acciona mediante un circuito eléctrico accionado por el interruptor o bien un sistema mecánico accionado por un pedal de arranque y bobina. ¿Ya? Entonces, dejando un poquito atrás el sistema, el tema de los fusibles, vamos a hablar un poquito de cómo se pone en marcha la moto en la actualidad. Lo principal es que la moto se pone en marcha en la actualidad por un motor. Eso es lo más común. Eso es lo más común. Pero también existen motos que se pueden poner en marcha mediante un pedal. Que lo que hace es hacer que el motor dé sus primeras vueltas por efecto de una patada. Ya, uno estira el pedal, ese pedal queda guardado, ¿cierto? En la moto. Uno gira el pedal, lo estira un poquito y ¡pum! Le pega una patada hacia abajo y eso hace que el motor internamente gire. Al girar, genera un poquito de corriente, ¿cierto? Genera compresión, hay explosión, ¡pum! Empieza a moverse el motor. ¿Ya? Como el motor se empieza a mover, no tengo necesidad ahí del botón. Pero la verdad es que las patas de arranque son bien como pesadas de repente. Pesadas me refiero a que hay que tener fuerza y técnica para poder echar anda en la moto de esa forma. En la actualidad, la mayor parte de las motos traen un pequeño botón, ¿cierto? En el manillar, que hace girar un motor de partida. Igual que en los autos, solo que en el auto es más con la llave y acá es con un botón. Y la moto se pone... ...en funcionamiento de forma fácil, rápida y segura. Recuerda que siempre las motos que tienen encendido por botón, necesariamente tienen que tener batería. ¿Ya? Ojo con eso. Por último, les voy a hablar acerca del sistema de SCA. Los sistemas de escape, ¿cierto? Son sistemas que permiten que la moto no sea excesivamente ruidosa. Y en la actualidad, también permiten que la moto no sea contaminante. Entonces, dice que el sistema de escape consta del tubo de escape de gases y del silenciador. Pero en la actualidad, también consta de un convertidor catalítico. La misión del silenciador es reducir el nivel de ruido. No lo cambie ni lo modifique, el silenciador va a aumentar el nivel de ruido. En los motores de dos tiempos, el silenciador debe presentar una determinada resistencia a la salida de los gases para aprovechar al máximo la potencia del motor. ¿Ya? Muy importante el tema del escape. El escape, estamos hablando principalmente del motor de dos tiempos ahora, ¿ya? Es un sistema que permite que no haya tanta contaminación acústica y en la actualidad también tienen convertidor catalítico, las motos. ¿Ya? Por eso a veces sacan el escape original de la moto y se dan cuenta que pesa muchísimo. ¿Ya? ¿Por qué pesa? Porque adentro tiene un convertidor catalítico. Ahora, ¿qué les voy a decir yo? Ojalá nunca cambien el sistema de escape de su moto. Ya, sobre todo si es una buena moto. Normalmente traen buenos sistemas de escape. No el más deportivo, no el que suena más ronco, pero es un buen sistema de escape normalmente el que trae la moto de facto. Si no le voy a poner un sistema de escape que sea mejor que ese en todos los aspectos, entonces mejor no se lo cambien. ¿Por qué les digo esto? ¿A qué volco en esto? Hay muchas personas que le cortan su escape original de la moto y le ponen un escape cierto chino. ¿Ya? Como se dice. ¿Ya? No lo digo en forma de expectiva, pero es un escape de procedencia chino. Que muchas veces, no digo que siempre, pero muchas veces no están a la altura y terminan echándose a perder muy rápido. El sonido no es muy bueno. ¿Ya? Pero la gente muchas veces piensa que entre más bulla es mejor. Yo creo que no. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para empezar los vecinos te van a odiar. ¿Ya? De segunda, tú mismo te va a cansar el ruido excesivo en la moto. ¿Ya? Y además vas a estar contaminando, ¿cierto? Con contaminación acústica. Y también vas a estar contaminando porque no vas a tener el convertidor catalítico en tu moto. En la actualidad hay muchas motos que traen mucha tecnología y dentro de esa tecnología viene el convertidor catalítico. En muchas motos. ¿Ya? Así que tengan en cuenta que si lo van a sacar, van a sacar toda esa tecnología y van a estar haciéndole un daño, ¿cierto? Al medio. Así que ojo en ello. Por último, si lo vas a cambiar, cámbialo por uno de buenas características que cumpla con todo lo necesario. Que a lo mejor suena un poco mejor, pero que cumpla con todo lo que tiene que cumplir. ¿Ya? Eso es la clase del día de hoy, queridos amigos. Ya les mando un gran abrazo. Hoy día estuve solamente con el amigo Benjamín. Así que nos vemos mañana en una nueva clase. Espero que te haya servido de algo, Benjamín. Espero que te haya gustado también la clase. Y nos vemos mañana nuevamente. Espero verte de nuevo conectado, Benjamín. Cuídate mucho. Gracias por tus mensajes. Dice. Mi moto tiene una fuga en una manguera que va desde la tapa del motor. Creo que es la culata. Es un pequeño agujero. ¿Ya? Eso me provoca dificultades al encender y al relentí de la moto. Claramente me daba un sonido muy molesto. ¿Ya? Mi moto tiene una fuga en una manguera que va desde la tapa del motor. Creo que es la culata. ¿Ya? Es un pequeño agujero. Eso me... Ya. Puede ser que esa etapa, que esa manguera, sea una manguera de ventilación del cara. Ya tendréis que decirme de dónde va hasta dónde va para yo poder entender un poquito mejor lo que me quieres decir. ¿Ya? Eso. Si tiene alguna duda o consulta, Benjamín, aprovecha de hacérmela al TIR. Gracias. Ah, perfecto. Esa es una manguera, ¿ya? Que se llama ventilación positiva del cara. Y eso, muchas veces también tiene una valvulita. Ya tienes que revisar que esa valvulita esté bien, que la manguera no esté tapada, etc. ¿Ya? Eso es lo que hace es estos gases del aceite que van saliendo, los va mandando a la admisión para que sean quemados y no contaminen. ¿Ya? Esa es la admisión de eso. Así que eso. Trata de echarle ahí un ojito. ¿Ya? Les mando un abrazo. Cuídense mucho. Yo soy Ricardo Cornejo. Esto es PracticaTest.cl. Y nos vemos nuevamente mañana. Chau, chau. Gracias a ti, amigo Benjamín. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias.